¿Certificó? En Chanti Yoga con la maestra Vicky. Don Yoga Flame. Con la maestra Vicky en Chanti Yoga. Vicky. Victoria. Yoga Flame. Yoga Fire. No, sí, bien famosa. Oiga, ¿esta es una pose de yoga? ¿Cuál? ¡Ay! Nada más me voy a apoyar la otra mano. Es de yoga, ¿no? Para que sea el gatito. Yo ganaría. Es una postura de yoga. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Recreación! ¿De qué acomodo? Nada más. Ahí está. Se ponen en cuatro. Yo le explico. Es yoga, arañón. Apoyan bien. ¿Curro bala arriba? Los deditos de los pies. Es como jugar a la carretilla, Ernestina, dale. Y luego llega a Conan y hace el carrito. Inhalas, expandes, extiendes tu columna, levantas las nalguitas. Exhalas, encones la espalda y metes la manita. ¡Guau! ¿Eso para qué sirve? ¡Exhala! Te ayudan mucho para la columna. Los camarógrafos. Ah, es para la columna. Son los primeros estiramientos que se hace cuando empiezas con una práctica de yoga. Después de un determinado tiempo, ¿uno encuentra su paz interior? Claro que sí. Al terminar la práctica, lo ideal es hacer un chavasana, que solamente es acostarse y meditar. Normalmente la gente, pues, traemos más de 60 mil pensamientos al día. Entonces es muy difícil, o no es difícil, sino que nos complicamos solo el hecho de mantener la mente en blanco. Entonces ese es el reto constante. La yoga te ayuda, pues, a conectarte contigo mismo, a percibir tu cuerpo, tu respiración y calmar la mente. O sea que en el caso de usted, no sufre de esas ansiedades. Las he sufrido. Sí he tenido días de ansiedad, pero obviamente, sí, este, pues lo he trabajado, me ha ayudado mucho a mí el yoga. A mantenerme otra vez en mi centro, porque de repente me aloco un poquito. Mami, perdón. La alocamos de la cintura, agarrada de la cadera, pa' la locura, yo traqué la verdadera. Yo qué hago. Yo qué hago. Yo qué hago. Yo qué hago. Yo intenté hacer yoga como la posición que hizo ella. Nada más que con mi instructor, nada más que sentía que se me salían los ojos y dije, no, espérese. Yo qué hago, el brasileño. Nos podrás enseñar una posición de yoga. Claro que sí. Aparte de la que acaban de ver. Aparte, como para la postura del árbol, para eso nos ayuda a saber cómo andamos de equilibrio. ¿El árbol de Navidad? Entonces, como traigo un taconito, apoyas tu planta del pie en el muslo. ¿Ese no es un cuatro? Sí, Chavis, pero ahí voy. Ahí está. Además, con todita, con del otro pie. Ahí está. A ver, vamos a ayudarlas. Señor. Quítese otro zapato, por favor. Ahora sí. Ahí voy a la pata, señor Chavana. No, los tengo súper limpios. Ahora sí. Atención. Entonces, primero dejamos caer todo el peso en una pierna, ya sea a la izquierda. Ajá. Levantamos la derecha. A ver, todos, ¿vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Vamos a tratar de mantener el equilibrio. Nuestra planta del pie y la apoyamos en el muslo. Elevamos los brazos al pie. Los tenemos levantados al señor. Señor. Entrelojamos las manos y hacemos esto. Esta es la del árbol, señor. Esta es la postura del árbol. Así le digo a mi mamá, Chavis. Mira, aquí anda en cuatro. Y luego... Y podemos hacer otra, que es un guerrero tres. Nos vamos... Ese sí me sale, Chavis. Ese sí te sale. No te sale un... Señor, yo apenas iba a salir la del árbol. Llevamos la pierna hacia atrás. Nos inclinamos ligeramente hacia el frente. A mí se me sale un pedo si hago eso. Las manos para atrás. Y luego corremos como Naruto. Así. Y hacemos como que... Para quienes no tenemos un buen equilibrio... Ahí está, mire. ¿Qué procede? Y luego ya subimos las palmas. El taconito es más difícil, hermana. Y ahí estamos, en guerrero tres. Yo me consideraba con buen equilibrio. La otra también es la respiración. ¡Guau! Ya lo logré. Es, señor. ¿Y luego qué sigue? La pierna hacia el frente, la que tenemos... La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. La extienda... Ah, hacia adelante. Al frente, primero al frente. No, la riuma no me deja. Todo se me ve. Y luego hacia atrás. Moroco, tú no las hagas porque pareces Kung Fu Panda. Y ahí nos quedamos. ¿Sabe qué? Nos mantenemos respirando, percibiendo nuestra respiración. Señor, ya se vio. Salando profundo. Y toda la respiración es por la nariz. ¿Y por dónde exhalamos? ¿Cuál es el horario para hacer esto? En la mañana. No es cierto. Los sábados en la noche que llegas y tu mamá te ve, le dices, mira, mami. Tatsy, no respira por la nariz. Respira por otras partes. Y equilibrio total. Si se sienta, se muere. Se sienta y se ahoga, dice Moroco. Yo hice la del árbol y me salió el naranja. No, y pareciera fácil, pero la verdad es que sí terminas de que súper sudado.